Música Solo 74 de 492 policías de Uruapan, Michoacán, que recibieron capacitación en Tlaxcala, aprobaron el examen de control y confianza. El resto tendría que ser despedido a pesar de las necesidades del municipio, señaló el alcalde Aldo Macías Alejandre. De los 492, únicamente fueron 364, se vinieron 24, fueron 340, de los 340 solamente aprobaron 76. Todos estaban acreditados, todos estaban de alguna manera acreditados. Ahorita regresaron, les hicieron otro examen de acreditación, solamente 76 se van a quedar y tenemos que ver porque Uruapan no requiere 76 policías, requiere 600 policías. El alcalde uruapense dijo que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para indemnizar a poco más de 400 elementos que no aprobaron este examen. Si tenemos que liquidar a un policía y que tiene una antigüedad de 15 o 20 años, pues lógicamente lo tenemos que liquidar en base a una normatividad laboral. No podemos simplemente no acreditarse un examen, acuérdense que tiene una familia y en Uruapan prácticamente va a haber 420 familias que se van a quedar sin un sustento que les daba un policía. Señaló que actualmente el municipio enfrenta 40 demandas de estos policías por despido injustificado, por lo que se pronunció a favor de conformar una corporación con los elementos que no aprobaron para que sin armas se dediquen a realizar tareas de vigilancia en apoyo a la población. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacer una fuerza policíaca confiable hacia la sociedad Uruapense, donde ahorita los que pasaron, de alguna manera tenemos que hacer un acercamiento social, donde vayan a estar en contacto con la sociedad y que los conozca la misma sociedad Uruapense. Macías Alejandre mostró su preocupación por la situación en que quedarían más de 400 familias que dependen de estos policías al ser despedidos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.